Antes de hablar, cantaste sobre mí Has sido tan bueno para mí Antes de respirar, soplaste vida en mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve en besos Tiene amor sin condición Me persigue, deja las noventa y nueve Que va por mí, no puedo ganarlo No lo merezco, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve y me sostiene Amor sin condición Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve y me sostiene Amor sin condición Me persigue, deja las noventa y nueve Me persigue, deja las noventa y nueve No puedo ganarlo, no lo merezco Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve y me sostiene Amor sin condición No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas Para encontrarme en mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas Oh, tu amor me envuelve y me sostiene Amor sin condición Me persigue, deja las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo, no lo merezco Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve y me sostiene Amor sin condición Si puedo danzar con libertad Si puedo danzar con libertad Porque soy tu hijo Hoy puedo cansar con libertad Porque soy amado Porque soy amado A ver, los amados del Señor, ¿dónde están? A ver, vamos a cantar todos Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres, somos libres Con su sangre libre el sol Somos libres, somos libres Con su sangre libre el sol Somos libres, somos libres Somos libres Libres son, libres son